La Dirección Provincial de Catastro presenta San Luis ID 3D, una plataforma colaborativa que combina información territorial de manera digital y en tres dimensiones. Con este proyecto vamos a acompañar la modernización de la provincia de San Luis, siendo innovadora en la implementación de la tecnología 3D en la actualización del Catastro Provincial. Esta migración al sistema tridimensional nos permitirá visualizar derechos de propiedad y sus restricciones en el espacio. La consulta de datos parcelarios por niveles en edificios, representar y registrar los derechos de superficie y modelar la infraestructura subterránea y aérea. A su vez, facilitará a todos los niveles de gobierno compartir, combinar y acceder a toda la información necesaria. Este proyecto da soporte a la toma de decisiones y definición de políticas públicas. Asegura la propiedad y privacidad de los datos, resguarda la información histórica y garantiza su actualización. Facilita tareas de planificación complejas, con alto requerimiento de datos de fuentes diversas, como lo es el ordenamiento territorial a escala provincial o municipal, la planificación urbana, la evaluación de impactos y riesgos ambientales. Esta infraestructura de datos espaciales, IDE, contará con información denominada geoespacial, que permitirá una representación completa del territorio. A través de diferentes niveles de acceso se podrá visualizar información territorial como planos, redes, luminarias, forestación y turismo, datos de vital importancia que ayudarán a la modernización de la provincia y sus municipios, representación en 3D de mapas de infraestructura pública, mapas productivos, mapas ambientales, de salud, seguridad, conectividad, clima y suelo, entre otros. Es necesario que cada organismo se comprometa a producir y actualizar su información, para así facilitar el intercambio de datos, convirtiendo a la plataforma en una importante biblioteca digital, de datos geográficos, información catastral, normativas ambientales, municipales, resguardando la información territorial histórica de la provincia de San Luis, marcando así el camino como pionera en tecnología 3D. San Luis IDE 3D, una plataforma colaborativa.